La franja de Gaza e Israel amanecieron con calma. El viernes entró en vigor un alto al fuego que puso fin a 11 días de enfrentamientos entre el gobierno israelí y Hamas, un movimiento considerado terrorista por el Estado hebreo, la Unión Europea y Estados Unidos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, felicitó a Egipto y Qatar por su papel en las negociaciones. Hago hincapié en que los líderes israelíes y palestinos tienen la responsabilidad, más allá del restablecimiento de la calma, de iniciar un diálogo serio que aborde las causas profundas del conflicto. Gaza es una parte integral del futuro Estado palestino y no se debe escatimar esfuerzos para lograr una verdadera reconciliación nacional que termine con la división. En Jerusalén, las reacciones eran de alivio, pero también de cautela. Creo que es bueno un alto al fuego, ambos lados estarán más relajados, será más tranquilo y ambos bandos quieren que esté en calma. En mi opinión es una buena decisión, pero espero que jamás no vuelva a contraatacar en uno o dos años si volvamos a ver la misma historia. Espero que se mantenga la calma. Espero que la situación mejore y que haya turismo, que el país se abra y que la paz se concrete. No hay diferencia entre un árabe y un judío, hay por ejemplo judíos de extrema derecha a los que les gusta crear problemas y nosotros también tenemos gente buena y mala. Queremos que las cosas se resuelvan de manera amistosa, que la gente comience a visitarse y que prevalezca la paz. A pesar de la tregua, el viernes hubo algunos enfrentamientos entre palestinos y policías israelíes en la explanada de las mezquitas, dos semanas después de que eventos similares llevaran a la escalada de violencia. Según las autoridades gazatíes, los bombardeos aéreos y los tiros de artillería en el enclave durante 11 días causaron la muerte de dos centenares de palestinos y dejaron casi 2.000 heridos. En Israel, la policía informó que los cohetes palestinos mataron a una docena de personas e hirieron a más de 350.